La canción que me recuerda a mi infancia es la de la mochila azul, ¿sabes cuál es? La de la mochila azul, la de ojitos, ¿no? Pues mira, me emociono y todo, o sea, me la cantaba siempre mis padres. Una ranchera, pasa que no me ha salido muy ranchera, pero es una ranchera. Además, hay una anécdota que fue increíble, que en No matarás, cuando yo llegaba a la casa, me rompía a llorar y pusieron unos altavoces y el coach con el que trabajo y el director, en esos altavoces, cuando yo entro, empieza a sonar mis padres un audio cantando esta ranchera y me vino abajo. Lo que está en la peli es eso porque estoy escuchando de repente la voz de ellos mientras cantan. Cantábamos mucho porque nos gustaba y veíamos siempre bola de dragón, Dragon Ball, en catalán. No me acuerdo, pero siempre la cantábamos. La canción que no puedo parar de cantar ahora se llama Luz, creo, o a luz, y es de María José Yergo, de mazo. Ya tiene ahí una idea a rosalía cuando te ves flamenco, o sea, tú imagínate, o sea, si ya te he cantado al principio, sabes, esto es ya high level. Te tengo que decir una cosa, mi primer concierto, yo es que no, no, tengo como agorafobia, creo, no está diagnosticado del todo, pero creo que es un poco. Nunca iba a conciertos, nunca, hasta creo que la primera vez que fui, fui a un Mad Cool, y fue un descubrimiento para mí. De repente ya pues empecé a ir a más, he ido a Rosalía, Primavera Sound, James Blake, J Balvin, no hay muchos otros. Pero hasta los veintipico fui incapaz de ir a un concierto. Mi banda sonora favorita es de una serie que se llama Leftovers, creo que es Max Richer, el compositor, si no estoy metiendo la pata, y es, o sea, la tengo siempre puesta y me ayuda mucho cuando me gusta escribir, cuando escribo, para componer personajes también, es una banda sonora espectacular. Dorian, La Tormenta de Arena, que sonaba en tres metros sobre el cielo, es una canción que se me ha quedado para siempre en el recuerdo y es la canción que me quedo y sigo escuchando. Los del Río, creo que era, la Macarena, dadle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darles alegría, cosa buena. Dadle a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Mítica, bailando, la bailaba en el mundo entero. Mítica. La última canción que he escuchado es, voy a ser sincero, Red Red Wine, UB-Forty. Es la canción que vine escuchando esta mañana, antes de llegar aquí. Siempre llevo música, siempre. O sea, en mi vida, constantemente, en mi casa, siempre llevo, en el gimnasio, en el trabajo que hago, siempre me hago listas, playlist, lo he hecho en el inocente, con Uri también, los dos juntos. Todos los personajes que hago siempre tienen una musicalidad y siempre están compuestos por una playlist. Trabajar con música antes de empezar una escena se coloca en un lugar emocionalmente muy potente para mí. Se coloca en un recuerdo, al final me acompaña siempre. Gracias. 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 Gracias.